Cuando me dices que tú ya no me quieres más Eso lo dices tan solo para lastimar Cuando me dices que tú ya no me quieres más Eso lo dices tan solo para lastimar Yo sé muy bien que lo que dices nada es verdad Si cuando te entregas no quieres ni despertar Yo sé muy bien que lo que dices nada es verdad De lo contrario te entregas más y más Cuando me dices que el amor ya se terminó Que lo nuestro ya no te importa todo acabo Cuando me dices que el amor ya se terminó Que lo nuestro ya no te importa todo acabo Yo sé muy bien que lo que dices nada es verdad Si cuando te entregas no quieres ni despertar Yo sé muy bien que lo que dices nada es verdad De lo contrario te entregas más y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!